El Departamento de la Tecnología 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 En algún momento de la presentación proyectaremos un video, principalmente trayendo a corazón una presentación que hace el profesor Carl Misman cuando recibe la investidura de su tesis doctoral, de su doctorado Noris Cousin con la Universidad de Valencia, donde allí sitúa algo muy importante que es la concepción mucordiana y creo que sería algo totalmente deshonesto de mi parte robarle palabras sabiendo que tenemos un tema de la universidad. Las relaciones de la ciencia y la tecnología con los valores humanos constituyen actualmente un problema fundamental que ocupa e interesa a la mayor parte de los ámbitos del conocimiento, tanto teóricos como prácticos y también a los seres humanos. Esto tiene que ver fundamentalmente con esa concepción que existe sobre la distinción del conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Es una postulación desde el ámbito hegeliano, donde los conocimientos, la triada que realiza el concepto de conocimiento de lo teórico y lo práctico, constituyen fundamentalmente elementos para la construcción de cualquier tipo de discusión o de debate académico. Por una parte, nadie discute que la ciencia y la tecnología son grandes y hermosos logros del espíritu humano, que han propiciado maravillosos resultados como una más dilatada esperanza de vida y una mejor situación social de nivel de vida. Pero al mismo tiempo, han generado consecuencias y artefactos que ponen en peligro la vida por el envenenamiento de la atmósfera, degradación del suelo, la pérdida de la especie, la flora, la fauna y riesgos en las investigaciones nucleares, genéticas y bioquímicas. Son muchos los enfoques llevados a cabo para abordar muchos problemas. Es algo muy importante. Creo que allí el aspecto precisamente que nos sitúa es que la técnica y los mismos elementos de la tecnología nos sitúan en el análisis crítico sobre realmente lo que existe en estos momentos. Y por ello, el elemento epistemológico sobre lo que ayer precisamente no nos traté de andar mucho en ello porque la gran contribución que ayer nos hicieron los profesores Carlos y Germán sitúan el concepto efectivamente de esa mirada política y social en el tema de lo técnico y lo tecnológico. Carl Misman los agrupa en dos grandes tradiciones que denominan la concepción ingeniería de la tecnología y la concepción humanista de la tecnología. Se caracteriza a la primera por llevar a cabo un análisis de la tecnología desde dentro y trata de comprender la forma tecnológica de existir en el mundo como modelo o paradigma para comprender otros tipos de acción y de pensamiento humano. Sin embargo, la concepción humanista busca una perspectiva transtecnológica para dar origen a una interpretación del significado de la tecnología otorgando primordial siempre al ser humano e intentando una interdisciplinaridad y armonía entre la empresa tecnocientífica y el saber humanista. Mooport se sitúa dentro de esta segunda tradición. O sea, de alguna manera recapitulando lo que planteamos el día de ayer, estamos situados en esa concepción humanista respecto al tema de la tecnología y por supuesto de la tecnología. El objetivo fundamental de este trabajo consiste en examinar y señalar los modos de aplicación de la propuesta de un informe como instrumento de convivencia entre la tecnociencia y los valores, superando actitudes y comportamientos de exclusión de las mismas. Allí por supuesto viene esa mirada ética. Entonces, me daré ahora mismo la proyección del video del profesor en acá mismo, donde sitúa la mirada entre ética, técnica y tecnología. Por supuesto, vamos a notar que es una postura muy, muy, muy cordial. El tema de mi presentación es ética. Estas dos palabras me indican a ser un ejercicio de ética, expresando mi gratitud al doctor César, al profesor José Moliano M. Terezo y a todas las personas asociadas con la Valencia Internacional University. Por el honor que me he conferido en esta ocasión, como institución online dedicada a la enseñanza y a la investigación, y comprometida con ideales como la sostenibilidad medioambiental y los derechos humanos, la PIU pone la tecnología al servicio del bien más allá de los intereses realmente comerciales. Esta es una declaración de concilios que quiero respaldar y que me honra por estar asociado con esta institución. Permítanme explicar por qué. La evolución de la evolución de los organismos vivimos por selección natural y la aparición del ser humano. La segunda, en el marco humano, es la evolución cultural, que ha dado lugar tanto a la tecnología como a la ética. Para muchos, la evolución del ser humano, es la característica que define al ser humano. De hecho, los antropólogos suelen diferenciar los diferentes periodos de la historia del mar por el tiempo, por el tipo de herramientas que hacían y usaban. Las primeras edades, al principio del desarrollo de la historia del ser humano, fueron de las hielas, del doce, y de hoyo, hielo. Después, hubo dos profundas transformaciones culturales que cambiaban el modo de vida más que cualquier otra y el ambiente índole tecnológica. A saber, las revoluciones agrícolas neolíticas, de hace diez mil años, y la revolución industrial, que se inició hace quinientos años. Algunas revoluciones tuvieron un carácter fundamentalmente tecnológico. También, nuestro tiempo ha sido descrito en términos de tecnologías dominantes. Así, por ejemplo, se habla de era atómica o era electrónica. En zonas geográficas distintas y de forma independiente, se produjeron revoluciones agrícolas, basadas en la domesticación de plantas y animales, pero tan importantes como esas transformaciones, fueron los cambios culturales que empezaron a producirse hace unos tres mil años. Nuevamente, ocurrieron en lugares diferentes del planeta. Durante la era axial, en términos del filósofo Carl Gaspers, el hombre, por primera vez, se planteó abiertamente cuestiones básicas sobre lo que significa ser humano. El periodo comprendido entre el ochocientos y el doscientos años antes de nuestra guerra. Vieron ofrecer a sabios hindúes, profetas judíos, y figuras como Saquimunitura, profusión al sur y su hogar. Todos ellos introdujeron la disciplina y la reflexión en su cultura. A través de ella, el hombre dejó de verse a sí mismo sólo en relación con la naturaleza de la familia o tribu, y pasó a identificarse con ideales trascendentes. La guerra, por ejemplo, bien puede ser una segunda guerra axial. Aunque en este caso, se trata de una transformación que empezó en una zona geográfica, eso es Europa, y se expandió luego por todo el planeta a través de interacciones y conquistas. Los componentes básicos de esta revolución religiosa filosófica han sido, por un lado, la tecnología industrial y postindustrial, y por otro, los ideales de la ilustración, el individualismo y la democracia. Ideales que han funcionado como promotores simbióticos de la tecnología científica moderna. La ideología del progreso sólo es la manifestación más abierta de esta simbiosis. Ahora, muchos intelectuales desconfían actualmente del concepto de progreso. En particular, debemos guardarnos y adoptar una postura biblista. La evolución cultural, como todos y las evoluciones, es contingente. Dada la complejidad y las inseguridades internas a la naturaleza, sabemos que, si rompidamos la evolución cósmica o la orgánica, se producieron planetas o animales diferentes. Lo que vale para el pasado, vale todavía más para el futuro. Hay, en definitiva, varios fruturos posibles. Y es, justamente, el hecho de que haya diversas alternativas como que, a la vez, hace posible la existencia de una ética en los asuntos humanos. Bien, dadas las posibilidades aparentemente ilimitadas ofrecidas por la tecnociencia contemporánea y la filosofía con la que esas posibilidades se convierten en necesidades. Ahora, más que nunca, debemos reflexionar sobre lo que estamos haciendo, e incluso organizar la tecnología para promover esta clase de reflexiones. Las realidades de la tecnología contemporánea y los ideales de la ilustración no están por encima o por encima de toda crítica. Por otro lado, en nuestra época, estas realidades y estos ideales han sido aceptados de manera fácil y acrítica. Como cuando decimos que toda la tecnología es buena o duérgola y, como vemos, una fe ciega en el progreso. Y, por otro lado, han estado sujetos a algún cierto escepticismo postmoderno desde dentro y denuncias religiosas fundamentalistas desde fuera. Mombor se sitúa dentro de esta segunda tradición y el objetivo fundamental consiste en presentar y señalar los modos de aplicación de la propuesta momboriana como instrumento de convivencia entre la tecnociencia y los valores, superando actitudes y comportamientos de exclusión de las mismas. Dicha propuesta se caracteriza por una reorientación radical de las actitudes mentales para desarrollar la técnica, salvando los valores humanos. Creo que allí se re-significa lo que el profesor Newman acaba de presentar. No aboga por un rechazo simplista de la tecnología, sino que establece una distinción racional entre dos tipos de tecnologías a saber. Las democráticas, aquellas que están de acuerdo con la naturaleza humana y las autoritarias, que mantienen una pugna a veces violenta contra los valores humanos. En definitiva, la solución a la dinámica conflictiva, vivida entre la actividad tecnocientífica y los valores, viene dada por la búsqueda de una tecnología elaborada, sobre los patrones de la biología humana y una economía biotécnica que significa, usando las propias palabras del mundo, aceptar el animal que se hizo humano. No símbolos por expresar con fraternidad y amor, enriquecer su vida presente con recuerdos vividos del pasado e impulsos formativos hacia el futuro. Ampliar e intensificar aquellos momentos de la vida que tuvieron valor y significación para él. Esto es una cita tomada técnica de civilización, página 26. La tecnología, por tanto, ha de ser promovida cuando contribuye a engrandecer este aspecto personal de la existencia, pero debe ser limitada cuando restringe, coacciona y daña los valores de la naturaleza o del ser humano por estar motivada o por ser intereses de poder o dominio. Algo precisamente que ahorita mencionábamos, y otros también siguiendo la línea del profesor Alberto, es esa mirada de la alienación, esa mirada de la imaginación, esa mirada precisamente de tomar distancias, esa mirada efectivamente de hacer un abordaje crítico, de formarnos críticamente frente a este tema de lo técnico y de lo tecnológico. La clasificación histórica de la tecnología establecida por Muford posee tres fases. Creo que las personas que han leído el libro, perdón, sitúan muy claramente. Está la geotécnica, la paleotécnica y la biotécnica. La fase geotécnica, que nos ha situado en el año 1000 y el año 1750, promociona aquellos elementos que contribuyen a la universalización de la máquina. Por eso, es una etapa en la que predominan numerosas innovaciones indiscriminadas que desplazan al ser humano y, por tanto, el establecimiento de una concepción orgánica. En la etapa paleotécnica, desde el año 1750 a 1900, prevalece lo cualificable. Allí, pues, es importante mencionar, por supuesto, el avance del pensamiento científico, la innovación, toda la propuesta que viene sobre los componentes matemáticos, el lenguaje matemático que se convierte en un lenguaje universal, y pues allí, por supuesto, prevalece el tema de lo cuantificable. Prevalece lo cualificable, el poder y el deseo de ganancia, sirviéndose de la explotación de minas de hierro y carbón y el uso de energía mecánica. O sea, creo que es algo importante, porque sobre el mismo la obra mismo lo sitúo. Es un periodo condenado al fracaso porque se da prioridad a los valores pecuniares sobre los humanos. La fase neotécnica que va desde el año 1900 hasta nuestros días se caracteriza por un intento de intensificar la vida, rechazando toda clase de creaciones industriales destructivas. Las innovaciones son numerosas, pero todas encauzadas hacia un deseo de regresar a la naturaleza. Esta vuelta a la naturaleza es importante para llevar a cabo una mejor gestión de la energía, que proteja nuestro ecosistema y promueva un cambio hacia los valores más humanos. Es de interés el estudio de estas tres fases de la tecnología, ya que el argumento mucordiano indica que nuestra sociedad camina hacia la uniformidad, la estandarización y la irracionalidad, que tiende a restringir la vida del individuo y de la comunidad. La importancia que tiene el esquema de Muncher concibe al ser humano como un sapiens para el desarrollo de un tipo de tecnología que sostenga el equilibrio entre ecosistema y tecnociencia, se distingue por una parte del utilitarismo, promotor de un homo paver que precisamente el profesor Rivera lo situaba de esa concepción del proceso con el aval, que se interesa por aquellos valores relativos al mecanismo, al absolutismo, al capitalismo cuyo objeto es el cambio, la innovación y el progreso técnico. Por otra, la concepción romántica favorece el desarrollo del homo sapiens, porque actúa en favor de las auténticas necesidades de la personalidad humana y no de la producción mecánica, comentando de este modo la libertad, la espontaneidad y los emanamientos. Todos estos factores son de suma importancia para alcanzar un equilibrio orgánico. Esto es algo muy importante, muy por situar, nos pone a correlacionar unos éxicos, unos términos muy, muy importantes, entre ellos el concepto de equilibrio orgánico. Es una mirada de establecimiento de poder político y, por supuesto, que de alguna manera puede ser reflejado en la constitución de los mismos objetos técnicos. Esta es esta perspectiva desde donde se argumenta Hunker para afirmar que hay una propuesta romántica que promueve esa figura. Hay que permitir que el ser humano valore adecuadamente todas sus actividades y para ello se necesita tener presente la concepción universal, la distribución equitativa de los bienes de la vida y el desarrollo del espíritu humano. Pues cada uno de estos elementos son útiles para construir comunidad universal y para renovar la vida, teniendo muy en cuenta las relaciones que toda persona humana establece con el ambiente a fin de desarrollar las capacidades orgánicas promovidas por el equilibrio y la autonomía. Se lleva a cabo un examen crítico de los argumentos que usa para defender valores como la libertad, la sensibilidad, la estética, la interpretación simbólica y la subordinación a las necesidades orgánicas, es decir, la evolución hacia un mundo donde lo prioritario es la tecnología orgánica y democrática, que refleja el poder de las personas de participar en las mejoras sociales y personales y donde los trabajos apoyen los principios éticos y sociales que favorecen el respeto y el desarrollo de los valores humanos. De esta manera, la importancia que Moonport nos sitúa concede la defensa de un tipo de educación que contempla la capacidad humana de sentir, de cooperar, de participar de un modo democrático, es decir, una educación entendida como paiteño. Desde la educación se tiene que desarrollar actividades que cultivan la comunicación, la cooperación y el desarrollo de valores humanos en cuanto conducen a un autoconocimiento humano que nos permite saber cómo actuamos, cómo nos confiamos, cómo nos autodirigimos, para que mediante dicha actitud lleguemos a una autotransformación humana, conmigas a rechazar las técnicas autoritarias y comunitarlas democráticas para salvar los valores humanos. El valor ético, toda la postura ética, toda la postura estética, simbólica, política, cognitiva frente al tema de lo tecnológico, es uno de los elementos que Moonport nos sitúa precisamente como unas contribuciones a nuestra educación. Precisamente, más allá de esa mirada de lo actual, de lo técnico, la tecnología también es valorativa. Autores como Binsch sitúa que la tecnología es social hasta la menos. Toda la condición ética, política que existe en la tecnología, tanto en Binschman como Moonport lo resalta. Dentro de la concepción del Homo sapiens es de destacar un tipo de economía biotécnica, esto también es situado por Moonport, que se caracteriza por aceptar una clase de cultura orientada al ciclo de la vida, es decir, admitir la construcción de un ambiente armónico con la naturaleza y con la cultura humana. En la propuesta de Moonport es fundamental el concepto de la megamáquina. Esto digamos algo, vuelve, son términos que allí él nos ha apostado. Pues ya en el siglo XVI aparece la interacción entre tecnología e interés humano. Tiene que ver con esa mirada, porque el profesor José Alberto nos hablaba fundamentalmente en esos mundos invencivos, por aquí dices esa pregunta, eso también para esa época se constituía como la cultura de las megamáquinas. Dicho concepto es clave para la comprensión de su genuino pensamiento, porque tal y como se entiende hoy, dicho concepto promueve la despersonalización y el absolutismo, ya que su desarrollo se basa en el poder, en el crecimiento y en el lujo. Creo que ahora mismo hablaban el concepto del avatar, precisamente de eso. Es decir, hacerse uno pantalla, pero que realmente muchas veces no, la dimensión no nos permite ser. Relegando las necesidades humanas y orgánicas a un plano inferior, de la megamáquina se examinan las dos aplicaciones que hacen la máquina del Estado, con un objetivo de especial laboral uniformizadora, y la máquina militar con una aplicación de servicio. Las características de la megamáquina son el orden, la obediencia, la ejecución automática, la desigualdad, la esclavitud y la eficiencia. Ayer, tanto lo que mencionaba el profesor Carlos, como lo que mencionaba el profesor Germán, esa figura de la tecnología y de los famosos sistemas de control. O sea, son sistemas que han sido diseñados, la tecnología en estos momentos, digamos, si no se aborda desde esa posición humana, la misma tecnología nos ha convertido en idiotas útiles de ella misma, precisamente por esos mismos dispositivos de control, esos mismos dispositivos que son cautivantes, nos seducen, nos cautivan, muchas veces nos enamoran, pero muchas veces no vamos allá de lo que la pantalla o el objeto técnico nos traduce. Todas ellas favorecen la ignorancia respecto a las necesidades y fines de la vida, y se basan en una tecnología autoritaria, donde predominan los aspectos negativos, tiránicos y destructivos, dado que su objetivo es incrementar la eficacia mecánica mediante métodos totalitarios que impiden el papel activo y libre a la persona humana. Esa es la figura capitalista. En este análisis, la comprensión y valoración adecuada de las innovaciones que plantea Monfort sitúan auténticamente relevante, lo auténticamente relevante, perdón, que está en el cambio de tipo de tecnología autoritaria por una tecnología democrática, que permita la participación activa del ser humano en todos los ámbitos, ya que sólo desde esta postura se puede adquirir funciones autónomas. Hay una, digamos, algo muy importante, algo muy interesante, la diferencia entre lo autónomo y lo automático. Procesos ordenados y asociaciones cooperativas, conducentes a la autotransformación, a la integralidad, a la totalidad, el equilibrio y la autonomía personal del ser humano. Con vistas a percibir con mayor claridad la organización de ciencia definida en el pensamiento muconiano, se lleva a cabo un examen de sus tesis entre la conexión entre arte y técnica. Por supuesto que ahí se sitúa en esa mirada total de la civilización. Para entender los valores artísticos en el marco humano, la importancia que tiene el arte, la estética, en la constitución del componente sistemológico de la tecnología. A este respecto resulta de gran relevancia el papel del arte y su implicación en los procesos mecánicos, pues para Monfort entiende el arte como la capacidad creativa. O sea, desde ya, en cierta medida, le está configurando la concepción de lo que actualmente conocemos como diseño, cargada de significado simbólico y que surge como una necesidad de expresar lo que todo el ser humano es en esencia. Así se demuestra cómo en esta concepción la persona humana manifiesta mediante el arte los valores trascendentes como la autorrealización y el autoconocimiento. Todo arte está íntimamente relacionado con la naturaleza interámbrica. La página 25 de la empresa. Lamentablemente, los valores predominantes en la sociedad actual son la operatividad, la eficiencia, la eficacia, la finalidad trágica. Está totalmente la figura capitalista en el libro. Por eso, desde una perspectiva más humana, se refleja la urgencia de mantener un equilibrio entre los procesos que promuevan el desarrollo del arte y los que lo hacen de la técnica y eliminar así los instrumentos construidos sobre objetivos meramente técnicos porque llevan a la insensibilidad, a la despersonalización, a la repetición, a la ausencia de la creación y a la vida uniforme y sin significado. Es decir, todo lo opuesto a la simbolización que permite repensar, reordenar, representar, conveniente en las partes del mundo. Hoy en día, somos incapaces de independizarnos de la máquina. Pues nos dejamos llevar por la precisión, la economía, la invención y la innovación. La evaluación de esta sociedad es la que rechaza la parte activa que le corresponde a cada ser humano. La cuestión radica ahora en reorientar la relación existente entre arte y técnica. De modo que esta faceta artística, la que establece las funciones de la vida, le promueve un equilibrio respecto a la técnica para que la propia persona dirija las máquinas que ha creado. Allí, bueno, por eso uno de los estudiantes ahora mismo hablaba de la postura de la sinón sobre las famosas leyes de la técnica. Pero también es importante pensar que la tercera ley de la robótica menciona que en ningún momento los robots van a superar la misma invención humana. Pero en estos momentos puede ser que no estén superando la invención humana, pero sí está generando sistemas de control que nos están llevando a la destrucción. Por eso, para llegar a cabo esta tarea, hay que tener presente la naturaleza humana, los procesos acumulativos de la historia. Y ayer hablaba muy importante sobre la perspectiva de la historia del tema de la tecnología. La cultura histórica, el cientismo humano, porque todos estos factores configuran los criterios ocánecos que dan auténtico sentido a las funciones y a los objetivos del ser humano que se sustentan en la capacidad creativa, en la interpretación de los hechos históricos y en la transformación tecnológica. A modo hipótesis protectora y propulsora de los valores humanos, el recurso que hace muy mejor a las utopías en cuanto a que constituye un ideal para el mundo real que posibilita la salida hacia la construcción de un tercer mundo. Este nuevo mundo, denominado por el solo mundo, Juan Gómez, queda configurado por la tecnología y la política democrática, por la economía biotécnica, por un concepto de individuo desarrollado integralmente. En la elaboración de esta hipótesis, Mungo recurre a algunos pensadores y con los que digamos que son personas que han conceptuado mucho sobre el tema de la utopía. Platón, Curieff, la Cristianópolis, la Casa de Campo, Cognar y el Estado Nacional. El presidente del profesor Carlos y el profesor Germán, con un muy preciso sentido, nos hace el tema de la votación entre los griegos, la postura científica y por supuesto la postura moderna desde ese concepto de Estado Nacional. Los principios básicos que compone la utopía son necesarios para apoyar la perspectiva humana y biotécnica que contempla los procesos de ritualización, ahora mismo hablamos del concepto de rito, y la simbolización. Ahí, de alguna manera, Mungo situa esa mirada de lo que hay que trascender. Hay que trascender desde esa mirada de lo del rito al simbolo. La argumentación ofrecida por Mungo al elegir ficha hipótesis consiste en apelar que todo ser humano tiene que asumir una participación activa en la transformación humana y favorecer con tal actitud el equilibrio entre la naturaleza y el ser humano. La unidad en las actitudes mentales individuales de cada persona, la experiencia, la trascendencia y la potencialidad humana. Esos factores van a desempeñar un papel esencial en la implantación de un tipo de educación entendida como la parte de ellos. Reitero precisamente ello, porque lo sitúan principalmente Mungo y Mungo en ese sentido, que acepta el talante racional, flexible y creativo. Ahora mismo el profesor José Alberto hablaba sobre el tema de lo que la Ministra de Educación está mencionando en estos momentos. ¿Será que hay una mirada de educación flexible, realmente racional y creativa, cuando se están desconociendo procesos en la actual sociedad del conocimiento y reconociendo que la tecnología efectivamente es una forma en la cual podemos construir valores? De verdad, es verdad. Y que al mismo tiempo genera una mentalidad universal que actúa en favor del equilibrio ecológico y humano. Como núcleo central de esta tesis, se resaltan las conclusiones de la propuesta muy cordiana en entender al ser humano no como un nuevo padre, sino como un homo sábado. Que significa no solamente en el hacer, esa mirada en la competencia, por ejemplo, que ayer el profesor Germano sí probaba desde ese concepto de los desempeños, las habilidades, las destrezas. Que significa no solo el hacer, sino el pensar, no el instrumento, sino la mente, el pensamiento, lo que constituye los cimientos de la humanidad. Y sobre esta base antropológica argumenta a favor de la tenencia democrática en cuanto a que se desarrolla en armonía con las distintas necesidades y aspiraciones de la vida. Y además funciona de manera democrática permitiendo la realización de una gran diversidad de potencialidades ni naturaleza humana. También desde dicha base antropológica se rechaza la tecnociencia autoritaria porque se dirige principalmente hacia el dominio y fomenta la superioridad técnica, material y económica en un detrimento de las capacidades naturales y humanas. Aplicando la propuesta moncordiana, la empresa tecnocientífica actual el ser humano se convierte en el humanizador del mundo y en palabras de Ortega y Gasset, ahora mismo profesor, José Alfredo lo mencionaba, es quien lo impregna de su propia sustancia ideal y cabe imaginar que un día entre los días allá en los fondos del tiempo llegará a estar ese terrible mundo exterior tan saturado de ser humano que puedan nuestros descendientes caminar por él como mentalmente caminamos hoy por nuestra infinidad. Ahí también se situó la postura de Haydn, donde nos sitúa esa concepción racional de respecto al dominio técnico y al dominio ético. Desde esta perspectiva, ya para finalizar, con toda seguridad, Moonport nos está ofreciendo un instrumento que nos permite reorientar nuestra actitud mental para transformar la civilización tecnológica autoritaria en la civilización tecnológica y en la civilización tecnológica muchas gracias. Gracias por irme. Para arrancar la discusión yo quiero hacer un comentario inicial cuando vemos a José Richard con un traje raro. Ustedes lo notaron. El gorro es estupendo, el traje es lo normal en los doctorados, pero cuando alguien accede a un doctorado en Europa tiene que tener el traje típico de la universidad. Parece una obra de teatro, Ustedes lo ve entrar cada uno con un plumaje o con unos gorros. Esto es de la Universidad de Sevilla, de la Universidad de Valencia, finalmente España, azulito, jodito, pero es clásico, eso es normal. ¿Por qué lo menciono? Porque es importante para ellos la tradición de la universidad. Es una historia muy fuerte, el conocimiento también es un asunto ritual y eso tiene que ser pensado no como nosotros que a veces solemos ser demasiado desfajados, ¿no? Todos los estudiantes que están acá, ustedes son el orgullo familiar, no vayan a comentar ese error de no hacer la ceremonia con sus papás el día que se gradúe. Es decir, hay que ser formal en ciertos procesos y el conocimiento requiere cierta formalidad en el traje. Es una ceremonia, eso es fundamental. No gratuitamente está tan asociado también a eso que yo decía que era jodito, es decir, al mundo católico y al mundo religioso. Hay algo que tiene que ver con eso y es importante que ellos marcan una tradición, inclusive hay una cierta tradición de antigüedad de los estudiantes en las universidades europeas se les dan unos escudos cada año que pasan y una capa donde tienen digamos la antigüedad de eso porque eso lo utilizan para los primíparos para que los primíparos expliquen el antiguo de los buenos días. Hay una ritualidad universitaria muy interesante ahí. Y obviamente pues claro, cuando ustedes pasan por una universidad donde estudió Galileo y Copérnico pues, si pasan por la oficina donde estaban juntos pues hay algo cierto de tradición nosotros no tenemos esas tradiciones también porque somos muy jóvenes en el proceso. Yo no creo que la universidad haya nacido todavía en Colombia pero digamos que hay todavía más que una mutualidad de reconocimiento que es importante. Gracias a la pena. Yo quisiera, solo para mostrar al profesor de Michal que no lo ve con su córrito así que es interesante. Pero lo segundo ya con respecto a la ponencia de Pablo hay dos cosas que son fundamentales que habría que tener en cuenta en lo que dice Mumford y que Pablo no menciona pero que pienso deben ser pensadas y conectadas con lo que es las categorías de técnica y tecnología. Una es la fuente de energía. ¿Cuál es una fuente de energía? Así como la fuente de energía y la alimentación de energía determina fundamentalmente procesos técnicos y tecnológicos y es un problema contemporáneo profundo y sumamente difícil de asumir tanto que la fuente de energía también determina el impacto humano sobre la naturaleza. Diciendo gratuitamente acabamos con los bosques no gratuitamente acabamos con las impedias sino gratuitamente vivimos de la energía fósiles. Esto es un determinante que Mumford no asume de todo porque Mumford de ahí no era un tema natural pero después venimos con una energía atomica que sí la vivió en el año en el año en el año y sus últimos trabajos de pensar es el problema de la energía que es un problema de física de química de la ciencia básica hoy y lo segundo es otro papel que Mumford dice que el objeto más importante técnicamente que determinó el cambio del comportamiento social del comportamiento humano y de la relación de los hombres con la naturaleza y con el medio es el reloj y es un asunto que sigue marcando ahí mi pregunta Pablo es ¿cómo se articula esa relación tiene un tiempo energía dentro de la estructura contemporánea de la máquina y de las relaciones sociales? porque al final tú terminas diciendo habría que pasar de la estructura autoritaria hacia la democracia pero también hay una cierta democracia autoritaria y eso tiene que ver con el grupo de reloj también en el caso con el grupo de la energía y mi asunto va hacia allá si creo que en estos momentos se planteara desde lo analógico visto el concepto de analogía los temas si lo hubiéramos del concepto precisamente de fuente de energía digamos que lo analógico son señales de naturaleza continua pero siguiendo desde esa mirada analógica desde lo cine esa figura por lo menos del reloj esa postura paradigmática por lo menos pues como fue enseñada en la escritura de la reunión científica como el concepto de paradigma está muy muy presente en el tema de los sistemas de control por supuesto que lo vemos en los sistemas de control en la máquina con los procesos automatizados etc pero si lo veo ahora mismo cuando el profesor Alberto mencionaba esa figura de la virtualidad en estos momentos los ambientes virtuales situan dos elementos la pintura asíncrona y la pintura asíncrona lo que es real digamos lo que se maneja online diríamos en tiempo real y lo que se maneja digamos en tiempo digamos lo que sería lo asíncrona por lo menos estamos viendo en estos momentos hay personas que nos están siguiendo en línea o hay personas que digamos con esta grabación puede ser que digamos en dos en tres días etc puedan de pronto hacer la lectura de estos procesos y creo que de esa manera esa propuesta que a veces cargo de analizar esa mirada de lo secuencial se sitúa por supuesto en esa condición ética y la condición social que actualmente encontramos es que en estos momentos la naturaleza del ser humano está abordando esa postura de lo síncrono y lo asíncrono en estos momentos la mirada de lo que hay aspectos que nosotros encontramos en la cotidianidad que muchas veces lo vemos en nuestras instituciones que a veces lo más importante lo dejamos de último y prima la urgencia en ese sentido que elemento de lo valorativo nosotros podemos encontrar allí esa mirada del tiempo esa mirada del abordaje del abordaje del reloj que plantea que es algo muy importante y mucho de alguna manera trayendo a corazón desde esa mirada democrática por supuesto pasando de esa postura tecnoscientífica a esa figura más democrática estaría en ese sentido de qué manera la tecnología no nos va a llevar a convertirnos en individuos síncronos o asíncronos sino nos van a mantener precisamente esa categoría de individuo como tal o sea que cuando hay que hacer una cuestión digamos porque prima efectivamente lo más importante que lo gente porque digamos no invertir la pirámide porque lo intervicio es ese proceso y creo que esa mirada también sería contribuir a eso de lo democrático creo que esto es algo muy importante por supuesto que el profesor no resalta en el documento pero a la luz precisamente de ese avance de los tecnológicos y por supuesto en esa mirada de lo que es global que por supuesto cuando en estos momentos estamos generando esos mundos estamos trascendiendo esa mirada de los mundos virtuales la mirada de la evolución de la tecnología cómo poder analizar ese concepto de lo urgente de lo automático de lo preciso de lo sincrónico y de lo asincrónico entonces de esa manera creo que se constituye en elementos que la tecnología misma tiene que construir o sea que efectivamente si una máquina se controla generamos un proceso automático listo en detalle también se realiza este proceso se construyen tales y tales objetos tecnológicos se llega a una solución entre comillas de un problema satisfacción de necesidad etcétera pero donde queda esa figura de la persona será que la persona a la luz de ese reloj a la luz de esa programación ese código que queda en un código secuencial nosotros estaremos desarrollando nuestra humanidad a la luz de la máquina no sé que a mí que se lo dejarían será que estamos en estos momentos más fijados sino que los objetos tecnológicos sincronizados o asincronizados que están generando allí y nosotros como personas ¿qué es lo que nos queda efectivamente de esa transformación del pensamiento tecnológico frente a la luz de la luz de la luz de la luz desde allí sí se podría hablar efectivamente de una postura en práctica y creo que la oportunidad pues es una pregunta a mí me gustaría algo Carlos frente a lo que presenta el profesor Pablo en algún momento él habló de la urgencia del equilibrio orgánico primero habló del equilibrio orgánico y más adelante lo casaron un poco como urgente y entonces aquí pues un poco la relación frente a la primera la presentación que les hacía esta mañana de mi parte y ahora como manera de relación con lo que con lo que Pablo presenta y es cuando analizamos esos avances de la técnica cuando miramos esa urgencia que tiene la técnica también de incursionar en el mundo humano pues entonces tendremos los que están a favor y los que están en contra la tecnología frente a esas situaciones de los avances y lo comentamos inclusive fuera de después de que terminamos en el break y era revisar cómo es necesario que haya el justo medio frente a esos avances que se dan en la técnica porque pues incluso en mi presentación les decía fue a situaciones esquizofrénicas o patronómicas en las cuales el individuo humano se se incluye tanto se sitúa tanto en el ambiente virtual que se le olvida su mundo real en el cual está y pues igual es una situación de lo que algunos han llamado o han denominado los nativos digitales la cual creo que todos los que están acá llevan tiempo algunos de nosotros y las generaciones que están naciendo ahora ya hay una desde ya pero comentábamos a esa preocupación frente a cómo abordar porque al menos nosotros estamos colocando elementos de juicio estamos haciendo un análisis frente a lo que nos encontramos y a lo que hemos vivido y a lo que estamos apuntando y en embargo pues obviamente queda esa esa urgencia del equilibrio orgánico el nuevo tema para revisar que y ahí vendría la pregunta Pablo cómo cómo hacer esa relación frente a lo que presentamos frente a la presentación suya frente a los argumentos vistos y presentados de mi parte en la ponencia para buscar esa urgente o ese urgente equilibrio orgánico para iniciar esa situación a veces amenazante la plantea usted también frente a la técnica y frente al tema de los avances tecnológicos y a veces necesarios para la humanidad porque de hecho pues el tema de la que lo presentaba el profesor Mishman en su ponencia también hay unos elementos en los cuales es necesario a veces hasta destruir ni ya la naturaleza pero que si no se hace entonces tampoco se avanza en los elementos técnicos pero entonces viene la pregunta cómo buscar esa urgente esa urgente equilibrio orgánico bien yo creo que situándonos en lo que planteaba Mishman entre esa concepción ética yo creo que hay unos aportes ahora mismo creo que la la contra pregunta que el mundo te hizo esta mañana por el tema de lo visional yo creo que también está en ese sentido muchas veces sería algo muy muy complejo tratar de analizar cómo tratar de reconfigurar este equilibrio orgánico bueno si hay una vez existido a la luz de la máquina pero creo que lo que plantea lo que plantea el profesor Mishman yo creo que lo sitúa en esa en esa mirada de lo ético es en cierta medida tratar de trascender trascender esa mirada de lo 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 resaltado sobre lo que pues trae una colación digamos reitero los clásicos situan efectivamente que ese equilibrio orgánico muchas veces se garantiza frente a ese tema de concepción de cultura por ejemplo si cuál es la concepción de cultura que tenemos en este será que la cultura como lo plantea Mosterín digamos sigue siendo afectada por esa mirada evidentemente informacional o será que la cultura en estos momentos ya digamos atraviesa otra mirada diríamos como lo plantean autores muy clásicos digamos de la cultura digamos de la cultura latinoamericana por nuestro pueblo que hace unos meses falleció y él menciona precisamente la postura de la cultura en ese sentido de lo valorado y y no Gracias por ver el video.